Habitantes del Chichicaste denuncian el mal estado de las calles que han estado por varios años sin ser reparados por parte de las autoridades. Organizaciones campesinas se reúnen con personeros del programa de desarrollo agrícola, esto para discutir los lineamientos de acceso a crédito que recientemente se aprobaron y que andan alrededor de 4 mil millones de lempiras en apoyo al agro. Aquí no venimos con mentiras, venimos con las cosas reales, las cosas se van a hacer con transparencia ilegalmente. La finanza va haciendo los desembolsos a medida que se van presentando los informes de lo que se va a ir ejecutando, no es que el dinero está ahí para invertirlo de una vez, a medida que vamos presentando los informes ellos lo van a ir desembolsando. Ha iniciado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Seredaní, el evento internacional triangular de preparación de bebidas de café, donde ya cuentan con la participación de estudiantes de Japón y de Los Ángeles. Correcto, así es, pues es un evento, como usted lo manifiesta, detalle internacional en virtud de que desde hace unos 7 u 8 meses pues empezamos a tener los primeros contactos para poder desarrollar este evento, con una academia que se encuentra en Los Ángeles, California, y ellos hicieron el contacto con estudiantes de una universidad de Corea del Sur. Los precios bajos y el cambio climático han afectado la producción de café, así lo señalan intermediarios. A eso se debe, primero fue la sequía, la sequía afectó gran cantidad, últimamente fue la lluvia, no la que nos botó el café, botó grandes cantidades, verdad. Y bueno, los precios, el problema en la mano de obra, de verdad que se nos ha complicado la situación. Bastante, bastante. Pienso que la baja no sé a qué cantidad, pero sí, es bastante la cantidad que nos va a bajar. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.